Decía que lo que venimos viendo en las últimas dos, tal vez tres clases es el tema de flujos viscosos que consiste en incorporar el efecto de fuerza de fricción entre elementos de fluido entonces vimos un modelo, una forma de hacerlo a través de un experimento pensado debido a Newton y que consiste matemáticamente en agregar un término al tensor de esfuerzos entonces el tensor de esfuerzos ahora tiene una parte que se llama de esfuerzos viscosos que difieren un poquito si vamos a describir flujos compresibles o incompresibles pero más allá de eso tenemos la expresión para hacerlo en ambos casos y bueno, eso es lo que empezamos a ver y vimos un par de ejemplos de aplicación y ahora vamos a seguir en esa línea pero por hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con análisis dimensional que en realidad pudimos haber dado se pudo haber visto en física 1 es un tema que va bastante más allá de lo oscuramente vinculado con los fluidos tiene que ver con como uno escribe las ecuaciones en física y bueno, vamos a ver esto que me parece que es trascendente no solo no solo para esta materia para este curso sino también para todas las que vienen o incluso para las que ustedes ya probaron vamos a poner la donde quedó la acá bueno ahí la pantalla empezamos entonces como siempre con el repaso estaba diciendo más o menos que lo que hicimos un poco más específico y dentro de los flujos viscosos vimos la clase pasada un ejemplo dos ejemplos que son bastante importantes porque de estos ejemplos se derivan aplicaciones diversas de capa límite en un caso que es geométricamente muy simple donde uno tiene un piso sobre el cual incide un flujo uniforme desde uno de los costados entonces vimos como en el caso estacionario se produce lo que se da en llamar una capa límite que es una región pegada al contorno donde dominan los efectos viscosos y donde el fluido genera espontáneamente vorticidad por fricción con el contorno esa capa límite en el caso geométrico que vimos que tal vez es el más sencillo una capa cuyo espesor crece como la raíz de la distancia al vértice y por encima de esa capa hay una región donde los efectos viscosos son más o menos irrelevantes y donde el flujo se deja describir con lo que ya sabíamos de fluidos ideales con la aproximación de fluidos ideales porque ahí la fricción con el piso el piso está demasiado lejos como para influir en la dinámica del fluido entonces más bien domina la inercia el hecho de que el fluido venía de izquierda a derecha y va a seguir tratar de seguirlo haciendo entonces hay esas dos regiones una de fluido aproximadamente ideal y otra de fluido claramente viscoso después bueno el expresor de la capa límite tengo anotado acá pero ya lo dije en este caso va como la raíz de X pero también ustedes pueden ver que va como la raíz de su eficiente de viscosidad y como la inversa de la raíz de la velocidad incidente con lo cual uno puede ver de qué manera varía esa capa límite según que uno varíe tal o cual parámetro después el otro ejemplo que vimos es la incidencia de un flujo viscoso uniforme también pero esta vez sobre una esfera y calculamos la fuerza viscosa ese ejercicio es lo que se llama en la literatura la ley de Stokes que está hecho para una esfera aprovechando la alta simetría de ese objeto y bueno vimos que la fuerza sobre la esfera es la expresión que está acá es proporcional a la viscosidad es proporcional ahora me di cuenta que acá hay acá donde dice nu debería decir mu mu por a por u cero hay un error acá lo voy a corregir apenas terminé en realidad de lo que vamos a hablar hoy es de muestra como es que yo me acabo de dar cuenta que hay un error acá no porque me acuerde la expresión de memoria sino porque uno mira las unidades en esta entonces tomo este error mío como como ejemplo para entrar en tema la fuerza si yo en vez de mirar los valores numéricos de estas cantidades me preocupo por las unidades la fuerza tiene unidades de masa ¿verdad? porque la fuerza es masa por aceleración así que en las unidades de fuerza está metida implícitamente una unidad de masa parece kilogramos de gramos en algún momento mientras que todo lo que está al lado derecho el 6 pilo tiene unidades nu es lo que se llama viscosidad cinemática y se llama así precisamente porque se expresan con unidades de longitud y tiempo como la cinemática A es el radio de la esfera tampoco tiene unidades de masa y la velocidad es longitud sobre tiempo así que del lado derecho no hay nada que tenga unidades de masa y sin embargo el resultado tiene que dar una fuerza entonces hay algo mal ahí las unidades no pueden estar bien pero bueno como digo esto lo voy a corregir la acotación que quería hacer no es un repaso es un comentario es que si el problema en este caso lo que uno tenía era una esfera en reposo y el fluido moviéndose con velocidad cero uno puede hacer una transformación de Galileo respecto de eso y decir bueno ahora tengo un fluido en reposo tengo un frasco con aceite y yo suelto una esfera y la esfera va cayendo por acción en todo caso de la gravedad y de ese fluido viscoso entonces hay una fuerza bueno la gravedad es una fuerza que le ejerce el planeta es un viejo conocido pero está la fuerza que le ejerce el fluido a la esfera el problema es el mismo que resolvimos el otro día no hace falta hacerlo de nuevo solo que hago una transformación de Galileo en vez de pensar en este problema donde esta esfera va cayendo en aceite no sé si ustedes hicieron un problema en algún laboratorio con un viscosímetro por ahí algunos lo hicieron otros no que consiste precisamente en dejar caer una esfera en un fluido viscoso y calcular el tiempo de caída y estimar la velocidad en fin a ese experimento me refiero simplemente ahora en vez de estar en reposo la esfera el que está en reposo en el fluido pero la velocidad relativa sigue siendo U0 entonces si U0 es la velocidad de la esfera aparece una fuerza que calculamos y tiene esta expresión con un mu en sentido contrario entonces para este otro problema lo único que cambia es el signo porque hice una transformación de Galileo y la fuerza me da menos un producto de coeficientes y números por el vector velocidad en este caso es la velocidad de la esfera y no del fluido esa es la fuerza viscosa que si uno ahora volviera a preocuparse por la dinámica de la partícula de ese objeto que cae esa sería la fuerza que así caería es por ejemplo la fuerza si fuera un paracaidista que cae los paracaídas no son esféricos en realidad las paracaídas están diseñadas para ofrecer la mayor superficie posible que la expresión no sería esta pero en vez de 6pi 6pi es lo que resulta para una esfera para un paracaídas habrá un factor aerodinámico presumiblemente más grande porque para eso fue hecho pero ese es el tipo de problemas en los que estuvimos trabajando en la clase esta semana bueno vamos al tema de hoy que como decía es análisis dimensional consiste en mirar con lupa las unidades de las ecuaciones y ver que efectivamente hay inclusiones interesantes que uno puede sacar a partir de ahí entonces acá dice el análisis dimensional se basa en que cualquier ecuación que exprese una ley física deba satisfacerse independientemente del sistema del sistema de unidades empleado hago una acotación en realidad yo digo una ley física porque estamos estudiando física pero en realidad cualquier ley de la naturaleza podría ser biológica química una ecuación que expresa una cantidad que uno quiere conocer en términos de cantidades ya conocidas también las unidades de lo que está del lado izquierdo tienen que ser igual a las unidades del lado derecho y para eso cada vez que uno multiplica o divide o eleva potencias las unidades tienen que acomodarse para eso que estoy diciendo para que las unidades de cualquier ecuación se igualen las del lado izquierdo a las del lado derecho eso se hace en un sistema de unidades hay sistemas estandarizados de unidades en CGS MKS el sistema internacional que se ha aprobado hace 2, 3, 4 años no me acuerdo el sistema internacional tiene la ventaja de que ya no requiere de patrones hasta hace muy poco uno confiaba que la unidad de nojitud era el metro patrón que era un objeto físico en alguna oficina en París lo mismo con el kilogramo patrón eso ahora no se requiere más basta con partir de cantidades de constantes universales que son conocidas con alta precisión para poder definir las unidades el metro el kilogramo el segundo con muy alta precisión de todas maneras uno tiene varios sistemas de unidades lo que uno hace es definir cantidades primarias unidades de por ejemplo longitud tiempo y masa habitualmente yo creo que casi todos los problemas que vamos a hacer en este curso la mayoría de los problemas en física las unidades de longitud y tiempo son básicas para estudiar el movimiento de cualquier objeto son cantidades que se llaman cinemáticas solamente en longitud y tiempo con unidades de longitud y tiempo uno define la unidad de velocidad la unidad de aceleración la aceleración angular cuando uno va a hacer dinámica aparece la masa también como una unidad fundamental y después hay cantidades derivadas como el newton el newton es una unidad como ustedes saben de fuerza pero no es no hay un newton patrón en ningún lado uno sabe que el newton es una unidad de fuerza en definitiva se puede expresar como una unidad de masa por unidad de aceleración o sea de longitud sobre tiempo cuadrado el newton es una cantidad derivada no es fundamental bueno dicho esto vamos a quiero dar una idea más o menos rápida de que es lo que me propongo hacer en esta clase con un experimento que no tiene nada que ver con fluidos para que quede claro que el tema de análisis dimensional no es un tema de fluidos es un tema de física básica entonces vuelvo con un viejo conocido de todos nosotros que es el péndulo matemático o sea un hilo de longitud L del cual cuelga una partícula de masa M un objeto que voy a suponer puntual de masa M en presencia de un campo gravitatorio vertical el péndulo y pregunto cuál es el periodo del péndulo o bien ustedes se lo acuerdan de memoria pero en general nadie va a entender eso o bien uno plantea y resuelve el problema una vez más o vamos a buscar la carpeta de física 1 o tratamos de hacer un análisis dimensional que es lo que voy a hacer ahora sin resolver todo el problema simplemente me pregunto cuánto es el periodo de un péndulo y por supuesto uno sabe que el periodo de un péndulo se expresa en segundos en unidades de tiempo y entonces el periodo va a ser igual a una cantidad de parámetros que se acomodarán como sea pero tiene que darme segundos como resultado ese es un poco el punto bien básico entonces la primera pregunta la pregunta más importante en el análisis dimensional es ver de qué cosas debería depender el periodo del péndulo yo quiero saber el periodo del péndulo y me pregunto de qué parámetros del problema depende y los parámetros del problema están bueno están escritos en el dibujo aparece la masa uno dice bueno debe depender de la masa porque si pongo un objeto más pesado más liviano el periodo cambia parece razonable a priori entonces el periodo pongamos que depende de la masa dependerá de la longitud del hilo porque si el hilo es más largo el péndulo tiene que hacer un recorrido mayor y tardará más tiempo entonces dependerá de la longitud del hilo dependerá de la aceleración gravitatoria porque si en vez de hacerlo oscilar acá en la tierra donde la aceleración gravitatoria es 9,8 y lo hago en la luna o en Marte donde la aceleración es otra el péndulo tendrá un periodo distinto uno supone entonces dependerá de esos tres parámetros puede depender de otros que no estoy voy a sugerir que esa dependencia sea despreciable puede depender por ejemplo de la presión atmosférica porque este péndulo se va a mover en el aire puede depender del coeficiente de viscosidad del aire eso sería muy lógico porque es el tema que estamos viendo pero bueno supongamos que la viscosidad el aire es baja y entonces este efecto no me preocupa la presión atmosférica tampoco y qué sé yo puede depender del espesor del hilo puede depender de otras cosas pero voy a suponer que no vamos a un problema simplificado como siempre hacemos y voy a suponer que el periodo depende de la masa de la partícula la longitud del hilo la aceleración gravitatoria y nada más ahí yo estoy haciendo una apuesta digamos o sea al dejar de lado otros aspectos de los que podría depender estoy haciendo una hipótesis fuerte y si me equivoco el resultado va a estar equivocado claramente pero bueno supongamos y sigan el argumento por un rato entonces por eso acá el comentario es que acá es clave decidir de cuáles parámetros depende el periodo y en lo posible no olvidarse de ninguno relevante porque si resulta que el periodo depende de la longitud del hilo y me lo olvido de acá en adelante va a ser imposible que llegue al resultado correcto y entonces bueno si depende de ello voy a proponer una forma genérica dependerá como la masa a una cierta potencia la longitud a otra potencia y la aceleración gravitatoria a un tercer exponente alfabeto y gamma son parámetros adimensionales pero que desconozco y la idea es a partir de acá recibe esa propuesta que es muy genérica decir bueno hacer el análisis ahora sí el análisis dimensional es decir un periodo no sé cuánto vale pero tendrá que darme en segundos y lo que está al lado derecho no conozco esos exponentes pero tendrán que acomodarse para que dé segundos entonces hay un primer resultado fuerte que uno obtiene que hacia el lado izquierdo tengo segundos del lado derecho tengo las unidades de longitud y por un lado y las unidades de aceleración gravitatoria que serán longitud sobre tiempo cuadrado que la longitud y G son cantidades cinemáticas son cantidades que ustedes vieron cuando vieron cinemáticas en física 1 y todavía no sabían lo que era la masa y la masa acá está sola o sea la masa no debería participar del lado derecho porque va a dejar su rastro va a dejar un kilogramo en algún lado y del lado izquierdo no hay nada en kilogramos entonces lo primero lo primero que obtengo es que alfa tiene que ser cero o sea el periodo no puede depender de la masa ¿por qué? porque no hay manera de que me den bien las unidades entonces uno saca un resultado que como todos hicimos el problema del péndulo ya lo sabíamos pero acá con solo mirar las unidades uno saca que el periodo de un péndulo no depende de su masa es decir que si yo acá pongo una partícula más gorda cambiarán otras cosas cambiará la tensión en la cuerda por ejemplo pero no el periodo ahora para formalizar eso que estoy diciendo no hace falta que uno se vive ahora pongo solo las unidades M, L y T mayúsculas son las unidades o sea por ejemplo M grande puede ser si estoy usando el sistema internacional o sea MKS M grande será kilogramos L grande será metros y T grande serán segundos si lo hacen en el CGS serán gramos centímetros segundos y entonces el periodo tiene que ser o sea las unidades de estas cosas tienen que igualarse también las unidades del periodo o sea el tiempo tienen que igualarse a las unidades de masa al exponente desconocido alfa la longitud las unidades de longitud a la beta y las unidades de aceleración o sea longitud sobre tiempo cuadrado al exponente desconocido gamma y bueno las unidades de masa longitud y tiempo del lado izquierdo tiene que ser igual a las del lado derecho algo tan básico como esto de lo cual surge si ustedes miran acá tengo masa elevado a que exponente a ninguno o sea acá tengo m a la cero y del otro lado tengo m a la alfa con lo cual alfa tiene que ser cero ahora igual a los exponentes miro las unidades de longitud del lado izquierdo no tengo nada o sea cero igual a beta más gama metros a la beta más gama tiene que ser igual a metros a la cero y lo mismo con el tiempo el tiempo tengo un uno del lado izquierdo y tengo un menos dos gama del lado derecho entonces uno menos dos gama pero acá tengo tres ecuaciones por suerte con tres incógnitas que se puede despejar todo alfa beta y gamma o sea alfa es cero gamma es menos un medio y beta es menos gama o sea más un medio luego el periodo tiene que ir como la como l a la un medio por c a la menos un medio o sea puedo poner raíz de l sobre g tal vez uno se acuerde de este resultado pero no hacía falta entonces el periodo tiene que escalar como raíz de l sobre g digo escalar y pongo este símbolo porque no es que es igual para que den las unidades tiene que depender de esta manera lo que falta en todo caso es un parámetro adelante adimensional si hay un número que desconozco para eso sí hay que hacer todo el problema pero ese número tiene que ser adimensional no tiene que aportar unidad de hecho si ustedes no sé si se acuerdan o si quieren hacer un problema de nuevo o chequearlo en wikipedia el periodo cuando uno resuelve el problema es 2 pi raíz de hilo sobre g este 2 pi no había manera de obtenerlo por supuesto con un análisis dimensional pero el resto lo adivinamos y esa dependencia funcional es muy importante si yo lo que quería saber es cuánto cambia el periodo si yo duplico la longitud del hilo esta pregunta la podía responder con el análisis dimensional sobre el 2 pi no lo necesitaba lo mismo si cuál será el periodo si el periodo de este péndulo es de 6 segundos en la tierra cuánto será el periodo del mismo péndulo en Marte lo único que tengo que hacer es ver cómo depende de la aceleración gravitatoria que va como a la inversa de la raíz y puedo responder esta otra pregunta también entonces esta es la idea de prestarle atención a las unidades y asegurarse que lo que está del lado izquierdo tenga las mismas unidades que lo que aparece del lado derecho en cualquier ecuación dicho así es muy básico uno dice por supuesto pero bueno pongamos el foco en eso y vamos a ver si podemos tener resultados importantes con poco esfuerzo yo acá no todo lo que hice acá no hace falta saber física ni escribir la ecuación de Newton en Polares ni nada no hizo falta y casi tuve el resultado salvo el 2 pi no siempre no todas las físicas se puede resolver tan sencilla pero vamos a ver que el análisis de men porque si no bastaría con con esta clase para saber toda la física pero de todas maneras es relevante tener conocimiento del tema de las unidades para porque puede ser un aporte útil aunque no siempre me va a llevar al resultado me siguen hasta acá alguna pregunta voy a hacer un comentario tal vez por ahí hay alguna pregunta que algunos o algunas se hicieron uno dice bueno pero el periodo porque depende de una potencia porque no va como un coseno o como una tangente hiperbólica o como una exponencial porque como sabes que el periodo va a depender de la masa solo como una ley de potencia no hay muchas otras funciones pero entonces supongamos que alguno me preguntó esto este si perfectamente el periodo puede depender de cualquiera de esas cosas que dije la tangente hiperbólica la secante o del exponencial todas esas son funciones o la función error como vimos la vez pasada todas esas son funciones trascendentes son funciones cuyo argumento tiene que ser adimensional en sí mismo el argumento lo que va dentro del seno coseno exponencial tiene que ser adimensional por ejemplo cuando ustedes tienen exponenciales como e a la i kx k por x tiene que ser adimensional si x tiene unidades de longitud k tiene unidades de 1 sobre longitud para que ese producto sea adimensional o sea yo solo le aplico exponenciales a argumentos que son adimensionales lo mismo con el coseno si yo tengo el coseno de omega t omega t tiene que ser adimensional si el tiempo se mide en segundos omega se mide en segundos a la menos 1 y así siguiendo todas esas dependencias a través de funciones trascendentes el argumento de cualquiera de esas funciones es adimensional entonces desde el punto de vista de mirar qué pasa con las unidades me despreocupo efectivamente esto podría depender de e a la algo adimensional resulta ser que acá no hay manera de formar otro número adimensional o sea si va a depender solo de estos tres no hay manera de combinar estos tres para que me den adimensional entonces también sé que el periodo no depende de no va como la exponencial de algo o como el coseno de otro algo o sea bueno lo dejo para que lo maduren lo piensen si es que se aparte bueno entonces vamos a esto que estamos haciendo se puede formalizar en que se ha hecho digamos en términos de un teorema que se llama el teorema pi de Buckingham se llama teorema pi por razones que enseguida van a ser obvias y de Buckingham que no tiene nada que ver con el palacio el investigador que laburó en esto se llamaba Buckingham pero no tenía nada que ver con la realeza británica era un investigador norteamericano y el denunciado el teorema dice así sea una cantidad A igual a que es función de A1 A2 A3 hasta A sub N depende de N parámetros y todas estas cantidades tanto el resultado A como todos los parámetros A1 A2 hasta A sub N están expresadas en términos de K unidades primarias todas estas cantidades se expresan en términos de masa longitud y tiempo para decirlo rápido pero si aparece un volt o alguna otra unidad nueva si están bien o sea el tema es que las unidades sean K es otro parámetro y necesariamente K es menor o igual que N no puedo tener más unidades que las cantidades que tengo si tengo N dependencias y cada una se expresa en unidades primarias y secundarias tienen que ser a lo sumo N a lo sumo son más a longitud y tiempo no puede haber más unidades que cantidades entonces lo que dice el teorema es que es posible formar N más 1 menos K cantidades adimensionales que las llama pi 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 1 pi 2 hasta pi sub N menos K tal es que la expresión anterior se puede escribir de esta forma adimensional ahora todos los pi son adimensionales entonces pi ¿quién es pi? pi sería la versión adimensional de A F mayúscula es la versión adimensional de la función F y las dependencias son N menos K noten que necesariamente estas dependencias son todas cantidades adimensionales pero además son en general menos que las que tenía originariamente lo que plantea el teorema es que si yo escribo cualquier ecuación cualquier ley la idea es que A igual F minúscula de bla 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 es una ley física cualquiera de las cosas que hemos planteado en este curso o en cualquier otro curso de física si yo adimensionalizo el problema las dependencias que voy a tener van a ser general menos cuántas menos depende de cuántas cantidades tenga acá y de en términos de cuántas unidades se puede expresar nosotros vimos por ejemplo recuerdo el ejemplo que vimos con flujos planos de un flujo incidiendo sobre un círculo que cuando adimensionalizamos el problema dependía en vez de los tres parámetros originales que eran en este problema en el radio del círculo la velocidad del flujo al infinito y el gamma la intensidad del vórtice que habíamos plantado en el origen y en realidad vimos que el problema dependía de una gama minúscula que era una combinación adimensional de esas tres con lo cual el problema dependía de un solo parámetro y no de tres es un ejemplo de esto que estoy diciendo acá lo que pasa es que el teorema lo primero vamos a hacer es demostrar y después vamos a ver cómo usarlo en casos concretos entonces se entiende la idea no como se demuestra pero la idea de lo que expresa el teorema o tienen preguntas bueno doy por hecho que se entiende no hay preguntas en chat tampoco te escucho no, que decía que no hay preguntas en chat ah, que no hay preguntas perfecto perfecto bueno, bueno vamos bien entonces entonces lo que vamos a hacer primero es demostrar el teorema la demostración es medio como decir tediosa porque vamos a usar subíndices varios pero traten de no prestar atención a la lectura lineal de lo que voy a ir diciendo sino conceptualmente qué es lo que hay detrás la idea de cómo demostrar el teorema es sencilla la notación es engorrosa entonces dicho eso vamos a la demostración sin perder entonces la idea es que imagínense acá cualquier ley f igual m por a o cualquiera que se acuerde en fin de las muchas que hemos visto en este curso pero también la que usamos recién el pedido es igual a 2 pi raíz de l sobre g o lo que sea y esas varias cantidades los parámetros l g la masa de la partícula y el resultado el periodo en ese caso todos ellos se escriben dependen de ciertas unidades se expresan en términos de ciertas unidades y entre las unidades hay unidades primarias o sea básicas que no se pueden expresar en términos de otras típicamente la masa la longitud y el tiempo y otras que si se pueden expresar en términos de las anteriores por ejemplo las unidades de velocidad o de aceleración o de impulso angular o de impulso lineal o las fuerzas todas son cantidades cuyas unidades son subsidiares o sea se pueden escribir en términos de masa longitud y tiempo entonces eso es algo que es importante tener en mente y entonces vamos a la demostración sin perder generalidad puedo elegir como cantidades independientes a las primeras K estamos diciendo el teorema dice que hay K unidades primarias por ejemplo masa longitud de tiempo en este ejemplo que estoy dando K sería 3 pero podría tener problemas más sencillos cinemáticos donde aparecen solo longitudes y tiempos o problemas donde aparezca un voltaje o en algunas áreas de la física uno define nuevas unidades entonces K puede ser mayor que 3 y después N es simplemente el número de dependencias que tiene esta función en el caso que vimos hace un rato N era 3 masa perdón la masa de la partícula la longitud del fiolín y la aceleración del planeta entonces sin perder generalidad de esta N voy a suponer que las K primeras son primarias o sea no hay problema en eso en decir bueno total acá están ordenadas arbitrariamente las unidades las cantidades que se expresan en términos de unidades primarias las pongo al principio o sea la longitud del hilo por ejemplo que se expresa en metros digo que esa es A1 no hay problema en ponerla al principio porque el orden acá no tenía mayor relevancia y así siguiendo entonces las K primeras son primarias es decir con este corchete cuadrado indico unidad D o sea las unidades de A1 son A1 las mayúsculas son las unidades de esas cosas por ejemplo si A1 es una longitud la longitud de algo del hilo A mayúscula 1 es metro y así siguiendo hasta A sub K porque por hipótesis tengo K que son primarias y son las que pongo el teorema me dice la demostración propone poner al principio A sub K por ejemplo es un periodo A mayúscula K es tiempo y las que siguen A sub K más 1 y así siguiendo por la misma hipótesis no son primarias son subsidiarias pero se pueden escribir en términos de estas fundamentales A mayúscula 1 A mayúscula K son todas las unidades primarias independientes entre sí que tengo entonces por la misma hipótesis las restantes pueden expresarse como una combinación de estas o sea A que es la incógnita en esta en esta ley genérica se puede escribir de esta manera como A sub 1 a la alfa 1 A sub 2 a la alfa 2 y hasta A sub K a la alfa K que quiere decir que si A no es primaria entonces es que se yo es una aceleración una aceleración se escribe como longitud por tiempo a la menos 2 el impulso lineal se escribe como masa por velocidad o sea masa a la 1 longitud a la 1 tiempo a la menos 1 y así sigue las que no son primarias se escriben como un monomio de potencias de las que sí de las que sí lo son entonces A que es la incógnita tendrá que dar eso A sub K más 1 otro tanto pongo acá exponentes beta para distinguir y así siguiendo hasta la última Epsilon a la 1 y así sigue A sub 1 a la Epsilon 1 y así siguiendo entonces esa es la notación un poco borrosa pero ahora en qué unidades expreso las cosas eso es es arbitrario o sea yo por ejemplo lo hago en el MKS pero ustedes lo pueden hacer en el CGS o en algún otro sistema y en realidad alguno puede hacerlo en un sistema que se inventen ustedes estas definiciones de sistemas de unidades CGS MKS y alguna otra tienen lo que tienen de bueno es que son estándar o sea si yo digo MKS ya todos sabemos de qué estamos hablando pero cualquiera de ustedes puede decir bueno se me ocurre que la unidad de longitud son 17 centímetros y uno puede crear su propio sistema de unidades no es demasiado útil que uno invente un sistema de unidades propio pero si puede ser útil que para un determinado problema elegir unidades típicas para ese problema por ejemplo con los varios problemas que analizamos obstáculos como círculos o esferas en vez de escribir el radio de la esfera o del círculo en metros o en centímetros es más lógico decir la unidad de longitud es el radio de la esfera para ese problema es óptimo digo mi longitud patrón es el radio de la esfera con lo cual esa esfera tendría radio 1 y cualquier otra longitud la mido en términos de eso eso sería adimensionalizar el problema entonces dentro de esta arbitrariedad para elegir las unidades voy a hacer eso para demostrarlo yo puedo bueno primero lo que puedo es rescalar las unidades o sea rescalar las unidades por ejemplo pasar de metros a centímetros podemos hacer eso y eso como como repercute en lo que estamos diciendo bueno quiere decir que a 1 que es una cantidad primaria expresada por ejemplo en metros si yo hago un cambio de unidades paso de a 1 a a prima 1 a prima 1 es la misma cantidad en el nuevo sistema de unidades y lo que cambia es que multiplico por un factor cuando uno multiplica pasa de metros a centímetros a centímetros multiplica por cien las cantidades o sea eso es rescalar y lo mismo hago con las K cantidades primarias o sea multiplico por un factor cada uno es un factor independiente cada una o sea paso de metros a centímetros paso de segundos a horas etc entonces cada una de las que son primarias rescalar es decir usar como unidad una diferente equivale a multiplicar por un factor un factor conocido porque uno sabe que es un metro y sabe que es un centímetro y sabe que el cociente es cien ahora las otras las que son subsidiarias o sea no son primarias no puedo libremente rescalarlas también si yo paso de metros a centímetros para rescalar las longitudes automáticamente las velocidades se rescalan paso de metros a centímetros las velocidades se rescalan solas pasan de metros por segundo a centímetros por segundo es decir una vez que yo rescalo las unidades primarias las otras a a K más 1 y hasta a sub n ya está preestablecido que es lo que les va a pasar se les van a aplicar los factores B1 B2 hasta BK a las potencias que corresponden porque si por ejemplo las unidades de A eran A mayúscula 1 a la alfa 1 hasta A mayúscula K a la alfa K cuando yo rescalo A1 multiplicándola por B1 este B1 elevado a la alfa 1 se va a colar en la definición de la nueva A entonces B1 hasta BK con la exponente es alfa 1 hasta alfa K es el rescalamiento que sufre A para estar en un nuevo sistema de unidades coherente digamos obviamente que lo que uno quiere y lo mismo con A' hasta A más 1 estos factores B de rescalamiento son solo K y solo corren para las cantidades primarias las subsidiarias se rescalan solas digamos con esta prescripción y por supuesto en estas nuevas unidades yo voy a pretender que valga la ecuación de Newton si F es igual a M por A eso no es que vale en el MKS y nada más o sea F igual a M por A vale también en el CGS lo que pasa que en el CGS la fuerza estará en Dina la masa en gramos y la aceleración en centímetros por segundo cuadrado pero si yo rescalo apropiadamente las nuevas cantidades primadas también va a valer la ecuación de Newton o sea desde luego si las cantidades están primadas la ecuación vale igual no depende de las unidades ese es justamente el punto fuerte de este teorema es decir que estas cantidades primarias que se pueden expresar en términos de las originales como ya vimos tiene que valer esta ecuación larga que está acá o sea A' es todo esto y será igual a una función de A1' que es esto A2' y así hasta la césima que son las primarias y las subsidiarias es un poco más choclo pero bueno esto es A' 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 a cualquier otro ahora si yo hago algo inteligente como decir elijo las K' como las unidades patrón por así decir o sea si yo la longitud el radio del círculo lo elijo como la unidad de longitud y la velocidad del flujo lo elijo como la unidad de velocidad y así eso equivale a elegir estos factores de escala B1 hasta BK de esta manera elijo B1 como 1 sobre A1 fíjense que si B1 es 1 sobre A1 el nuevo A1 o sea A1' va a ser 1 o sea va a ser la unidad eso sería decir el radio del círculo es mi metro patrón y unidad de longitud patrón y eso lo puede hacer independiente como estas K primeras son independientes o sea cuando uno define el metro patrón no le importa para nada cuál es el segundo patrón es totalmente otra cuestión entonces uno se concentra en definir un metro y después se concentra en definir un segundo son dos arcos independientes ahora cuando quiero la unidad de velocidad ahí ya digo no bueno la unidad de velocidad ya está impuesta es una longitud dividido en tiempo pero bueno si elijo independientemente estos factores de escala a lo cual tengo derecho entonces bueno reemplazo yo creo que tenía arriba me queda B1 y B2 y B3 hasta BK los elijo así entonces A' me queda así me queda A dividido A1 hasta A sub K a los exponentes que le tocan alfa 1 hasta alfa K noten que esta cantidad está bueno antes también está dimensional justamente esa es la idea A es cuestión de mirar las unidades de A son A mayúscula 1 a la alfa 1 A mayúscula K a la alfa K y el denominador son precisamente A1 que está en unidades de A mayúscula 1 a la alfa 1 y así sigue esto está dimensional las K primeras dependencias de la función F van a dar 1 o sea de 1 por A1 vale 1 y así hasta BK por acá y acá pongo un 1 la función depende de estos parámetros pero en la dependencia lo que pongo es un 1 porque es un círculo de radio 1 y así sigue y bueno y después completo con las que no son primarias me quedan estos monomios medio choclos pero que son adimensionales lo mismo que este y bueno ya casi estamos ahora todo lo que tengo que hacer es definir todas estas todas estas cantidades que quedaron expresadas ahí son todas adimensionales todo lo que tengo que hacer es definir que este choclo que está del lado izquierdo lo llamo pi es el número es la versión adimensional de A dividido por los parámetros que corresponda para que quede adimensional pi 1 es la primera de las no triviales o sea pi 1 es la versión adimensional de A sub K más 1 y si uno cuenta la versión adimensional de A sub N la llamaré pi sub N menos K la función F mayúscula que tiene N menos K estos asteriscos quiere decir que tiene N menos K dependencias o sea depende de N menos K parámetros independientes la defino como la vieja función F minúscula que depende de N cosas distintas las primeras K dependencias les pongo un 1 o sea por supuesto depende de la longitud del hilo de no sé qué pero bueno pongo 1 literalmente y me quedan N menos K que son las mismas dependencias que tengo acá o sea esta es una definición de una función en términos de otra y entonces listo ya está para escribir esto que ya tenía en esta nueva anotación me queda F mayúscula en términos de pi sub 1 hasta pi sub N menos K esto que acabo de escribir es la versión adimensional de la ley original donde todo es adimensional pero la gracia es que en general voy a tener menos parámetros N menos K es menor que N entonces siempre va a haber una ventaja al dimensionalizar las cosas ¿me siguieron hasta acá? díganme o lo que podemos hacer son menos 8 minutos hacer un intervalo hasta las 10 hagamos un intervalo hasta las 10 y bueno si tienen consultas me las hacen llegar ¿te hago una pregunta Daniel? si te escucho muy bajito entiendo que no se puede evaluar funciones trascendentes con cantidades dimensionales entonces lo que nos quedaría es elevarlas a potencias o sumarlas digamos ¿o qué? elevarlas a potencias o sumarlas Sí o multiplicarlas pero van a ser adimensionadas si vos multiplicás por E a la IKX ese factor es adimensional en sí mismo claro pero yo lo que me preguntaba es por ejemplo en el ejemplo del péndulo decimos que tenemos longitud tiempo y aceleración elevados a alfabeta y gamma ¿no podríamos proponer que a eso le sumamos esas mismas longitud tiempo y aceleración elevados a otras potencias distintas? Sí en el caso del péndulo espera que trato de poner en pantalla ¿dónde quedó? lo perdí no lo veo por ahí ustedes lo ven pero yo no ya me pasó otra vez eso no igual no se ve no se ve ¿no? hay algo que hago que me parece que esas pantallas quedan como como frisadas no sé perdón perdón vamos de vuelta porque me parece que cuando la maximizo a ver ahora estoy abriendo de vuelta la misma la misma ventana a ver si cambia algo ahora ahora sí se ve ¿lo ven? sí bueno el ejemplo del péndulo es medio no es tramposo pero es medio extremo es un caso donde uno tiene suerte porque K que es el número de unidades que son metros segundos y kilogramos es 3 o sea K vale 3 acá según el teorema y N que es el número de dependencias que son la masa del péndulo no por un lado K lo que cuenta son unidades o sea kilogramos metros y segundos y N lo que cuenta son dependencias en este caso M es la masa de la partícula L es la longitud del hilo G es la aceleración del planeta pero N K valen 3 entonces N menos K más 1 vale 1 lo que eso según el teorema ahora quiere decir que entre estas 4 cantidades estas 3 y el periodo hay un solo número adimensional que se puede formar es solo 1 y el número adimensional único que puede formar es este es el periodo dividido la raíz del g o sea el resultado lo puedo mirar como paso esto dividiendo y me queda periodo dividido la raíz de L sobre g igual a una constante adimensional y es el único entonces no hay otra si vos querés multiplicarlo por una exponencial no hay un argumento que puedas poner que sea dimensional si vas a sumarle otra cosa que tenga unidades de tiempo va a tener que ser así va a tener que ser le sumas otra cosa que vaya como raíz de L sobre g porque es la única es un caso muy peculiar aclaro lo elegí a propósito pero tampoco tan peculiar hay muchos problemas que son así pero no todos eso viene en el hecho de que vos planteas yo plantee alfabeto y gamma que son mis tres incógnitas y resulta que tengo tres ecuaciones para tres incógnitas entonces todo está establecido no hay ninguna libertad la única libertad es para poner un número adimensional adelante pero no puedo jugar más con las unidades no hay otra manera eso no es general en otros casos eso no va a pasar si, si el sistema está determinado y tengo más soluciones podría sumar en principio poder sumar poder multiplicar sí claro claro por supuesto todas las cosas que todos los resultados que ustedes habrán visto hasta acá en la carrera son de los más diversos incluyen senos, cosenos y tangentes incluyen exponenciales todas esas dependencias por supuesto van a estar pero piensen si pienso en las unidades esas esas funciones trascendentes se aplican a argumentos que en sí mismo tienen que ser adimensionales e a la x por ejemplo es una cosa rara es una ¿en qué unidad se escribe e a la x? es algo como si e a la metro es una cosa rara no pasa en física si me queda e a la x así suelto hice algo mal buenísimo gracias no 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 Gracias. Gracias. Lo que acabamos de hacer es demostrar, ni más ni menos, este teorema, que suena medio abstracto, pero lo mejor me parece es poner un par de ejemplos para ilustrar qué quiere decir todo esto. De hecho, este teorema ya lo aplicamos para el péndulo recién, pero por ahí no piensa que son dos cosas distintas. El caso del péndulo, decía recién en el intervalo, es el péndulo, para expresar las varias cantidades, uno usa tres tipos de unidades, el kilogramos para las unidades de masa, el metro para las unidades de longitud, y el segundo para las unidades de tiempo. Estas son las tres que aparecen. Entonces las unidades independientes son tres, es decir, K vale tres en este problema que hicimos. Vuelvo, entonces por un segundo, K vale tres, y N, que es el número de dependencias, esto era A igual a F de A1, A2, hasta A sub N, N vale tres, porque depende de tres cantidades físicas, como la masa de la partícula, la longitud del hilo, y la aceleración del planeta. Entonces N cuenta dependencias. Esas dependencias pueden ser parámetros, pueden ser variables independientes, como el tiempo, según el caso. N decía cuenta dependencias y K cuenta unidades. Ahora, N vale tres y K vale tres. Entonces el teorema me dice que yo puedo formar N menos K más uno, números pi, N menos K más uno es tres menos tres más uno, o sea uno. O sea, hay un único número pi adimensional que puedo formar, diría el teorema pi, para este ejemplo. Y efectivamente, es lo que hicimos, sin darnos cuenta, pero el único número pi que puedo formar es este que está acá. T sobre la raíz de L sobre G. El resultado dividido la predicción. Este es un número pi, acá es tau dividido raíz de L sobre G. Y este número pi es igual a constante, porque me da una función trivial. La función F mayúscula es trivial, o sea, no me queda nada de lo cual depender, con lo cual ese número adimensional es una constante adimensional. Entonces este resultado que obtuvimos con fuerza bruta, digamos, es la predicción del teorema pi. En el caso trivial, donde, fíjense, si N es igual a K, N menos K vale cero, o sea, me queda una función que no tiene ninguna dependencia, entonces es una función trivial, es igual a una constante. El caso que vimos es pi igual a constante adimensional. Y si ustedes lo analizan, no hay libertad para nada más, o sea, no puede depender de otra cosa que no sea esto. Lo cual uno confirma cuando obtiene el resultado, después de escribir la ecuación de Newton en polares y qué sé yo, efectivamente el resultado correcto es a menos del 2pi, es el que obtuvimos con análisis dimensional. Lo que puede cambiar las cosas es que el problema sea distinto, o sea, si el problema es otro y uno dice, bueno, pero ahora oscila en un ruido viscoso, entonces, bueno, dependerá de la viscosidad. O sea, si hay otras dependencias que de repente nos parecen importantes, pero bueno, entonces hay que hacer de nuevo el problema. Tanto el análisis dimensional como el cálculo matemático. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora sí, un ejemplo más de fluidos. Entonces tomo un ejemplo que ya conocimos, creo que la clase pasada, que es la ley de Stokes. La ley de Stokes, que es la fuerza que ejerce un flujo uniforme sobre una esfera, la obtuvimos, sí, la clase pasada. Después de, no sé, media hora de cálculo o algo por el destino, vamos a ver que ahora lo podemos hacer en forma más compacta, sin saber cuáles son las ecuaciones del fluido. Entonces la pregunta es, yo tengo un flujo uniforme con velocidad U0, un flujo viscoso, por supuesto, tiene una coeficiente de viscosidad mu, incide sobre una esfera de radio A, y pregunto cuánto vale la fuerza. Esa es la pregunta. Y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema PIC. Entonces lo primero, que es clave, es decir, F, no sé cuánto vale, pero depende de tales parámetros. Pero de cuáles parámetros depende es fundamental, o sea, no equivocarse acá. En este caso es fácil, porque yo en el dibujo medio que ya me dice de qué cosas depende. La fuerza, uno espera, bueno, debe depender del coeficiente de viscosidad. Porque ya sabemos que si la viscosidad fuera cero, la fuerza esta sería cero, ¿no? Ya también lo vimos. Entonces debe depender, no sé cómo, pero depende del coeficiente de viscosidad. Depende del radio de la esfera. No sé cómo, pero dependerá del radio de la esfera. Uno imagina que si la esfera es más grande, la fuerza será más grande. Entonces depende de A también. Y dependerá de la intensidad del flujo U0. U0, o sea, si la velocidad fuera más grande, presumiblemente la fuerza será más grande también. Entonces depende por lo menos de estos tres parámetros. Y eso, como digo, es clave. Que los parámetros que me parezcan relevantes, los ponga. Porque si me olvido alguno relevante, el resultado no va a salir bien después. Entonces supongamos que depende de estos y nada más. Que no hay otro parámetro del cual dependa. Entonces con esto ya está. Este es el insumo básico para aplicar el teorema pi. Lo demás es, si yo ya adivino que va a depender de mu A y U0, lo demás me lo dice el teorema. El teorema no me dice... Bueno, acá hay un comentario. El teorema pi no me dice de qué parámetros depende la incógnita. Este que depende de mu A, U0 y nada más. Eso lo tengo que decidir yo. El teorema no me dice nada. Entonces si esto lo hago mal, el resultado va a estar mal. Pero no es culpa del teorema, es culpa mía. Y también el teorema me dice cuántos números pi puedo formar. Pero no me dice cuáles son. Ahora vamos a ver, pero hago este llamado a atención. No me dice cuáles son los números pi. Y los números pi los tengo que armar yo. Nada, hago estas dos aclaraciones. Entonces en este caso, n, que es el número de cantidades de las cuales depende, es 3. ¿Quién es ese 3? Es mu A y U0. Entonces n vale 3. Y K también vale 3 en este caso, porque estas varias cantidades se expresan en unidades de masa, longitudes y tiempo. Ahora lo chequeamos, pero yo necesito conocer las unidades de masa, longitud y tiempo para expresar mu A, U0 y F. Entonces K adelanto, que es 3, masa, longitudes y tiempo. Y ahora lo chequeamos. ¿Cuáles son las unidades de mu? Mu es la coeficiente de viscosidad y unidades de masa sobre longitud y tiempo. ¿De dónde saco eso? Mirando algunas teóricas anteriores, o acordándome de memoria alguna expresión. Por ejemplo, que Rho por D, U, A, D, T es un término que aparece en la cocción de Navier de Sock, que se iguala a varios términos que no vienen al caso, más mu por el laplaciano de U. Entonces Rho de U, A, D, T tienen que tener las mismas unidades que mu por el laplaciano de U. Si yo estoy en un parcial, me acuerdo de eso y de ahí deduzco que unidades tienen que tener mu. Por ejemplo. F es M por A, así que las unidades de fuerza son unidades de masa por unidades de aceleración. Bueno, ¿qué unidades tiene A? ¿Qué es el radio de esfera? Obvio, longitud. U cero, fácil también, longitud sobre tiempo. Fuerza, lo que acabo de decir. Tiene unidades de masa por longitud sobre tiempo cuadrado. La unidad de fuerza, por ejemplo, en Newton, no es una unidad fundamental, por eso no la pongo acá. Es una unidad que se puede expresar en términos de unidades de masa, longitud y tiempo. Y de esa manera, porque todos recordamos que fuerza es masa por aceleración. Entonces, como N es 3 y K vale 3, N menos K más 1, me dice el teorema, es la cantidad de números pi, y eso vale 1. En este caso, o sea, pi es igual a constante, en el sentido similar a lo que vimos con el péndulo. Esta es la mejor situación, donde N es igual a K, es la mejor situación, porque voy a tener un único número pi. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, combinando la fuerza que es la incógnita, y los tres datos que son mu, A y U cero, lo multiplico, lo divido de todas las maneras que pueda, y hay una sola que es adimensional. Entonces, de escribir pi igual a la constante adimensional, despejo la fuerza, que es la incógnita. O, equivalentemente, digo que la fuerza se escribe como una única combinación de mu, A y U cero. Esa única combinación la tengo que buscar, la busco a dedo, o propongo esto que hice hace un rato, vuelvo a hacerlo, para que quede claro qué es lo que hacemos. Y el acto siguiente es que las unidades de estas varias cantidades tienen que ser iguales, las del lado izquierdo a las del lado derecho. Las unidades de fuerza, que son estas, tienen que ser iguales a las unidades de coeficiente de viscosidad, a la alfa, que no conozco cuán lo vale alfa, las unidades de longitud a la beta, y las unidades de velocidad a la gamma. Y, obviamente, las unidades de la izquierda tienen que ser iguales a las de la derecha, es decir, las potencias a las que está elevada el kilogramo, tienen que ser iguales de un lado a otro, lo mismo con el metro, y lo mismo con el segundo. Entonces, de esas tres pretensiones salen tres ecuaciones. Y tengo tres incógnitas, alfabeto y gamma. Esa situación es así de favorable, solo en el caso en que n es igual a k. Enseguida vamos a ver qué pasa cuando eso no ocurre. Y entonces, bueno, por ejemplo, igual a las unidades de masa. Entonces, la masa acá está elevada a la 1, y del lado derecho a la alfa. O sea, alfa vale 1. Antes era 0, ahora tiene que ser 1. Las longitudes. Del lado izquierdo tengo un 1, del lado derecho tengo un menos alfa, más beta, más gamma. Menos alfa, más beta, más gamma. Y el tiempo. El tiempo está acá en el denominador al cuadrado. Entonces, 2. Si quieren poner menos 2, pongan menos 2, pero es lo mismo. Tenemos 2 en el denominador, alfa en el denominador, más gamma. Alfa más gamma. 2 es igual a alfa más gamma. Como en todos los casos están en el denominador, podrían haber puesto menos 2, igual a menos alfa, menos gamma, que es lo mismo que esto, de gamma menos 1. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Cuando despejo, alfa vale 1, beta vale 1, gamma vale 1. O sea, todos estos exponentes son 1. Quiere decir que la fuerza es proporcional a mu, es proporcional a A, y es proporcional a 0. En la clase pasada lo que vimos es que la fuerza es 6 pi veces eso, pero esta vez lo hicimos mucho más rápido, o sea, sin saber física. Nos perdemos el 6 pi, es cierto, pero las dependencias las tenemos correctas a todas. Es decir, este es el resultado correcto, recuadrado, por supuesto es mejor, es más completo, pero llevó mucho más esfuerzo. Bueno, esto, que es lo que se llama la ley de escala, el escalamiento de la incógnita con los varios parámetros, es muy útil en muchos casos. O sea, si yo solo quiero saber qué pasa si pongo una esfera de radio doble, o le hago incidir un flujo más o menos viscoso, cuánto aumenta o cuánto disminuye la fuerza, y bueno, para todas esas preguntas, es verdad, el espino lo uso. También tiene otras consecuencias. Esto lo hicimos para una, la cuenta del otro día lo hicimos para una esfera, porque usamos fuertemente el alto grado de simetría de la esfera, la axisimetría, para poder hacer analíticamente las cuentas. Ahora, ¿qué pasa si alguien me dice, bueno, pero no es una esfera, es una pelota, está desinflada, o es una piedra de canto rodado, o es un paracaídas? Entonces, lo que, este problema matemáticamente, según el caso, puede ser muy complicado de hacerse. Sin embargo, el análisis dimensional no cambia mucho. Si yo acá, en vez de esta esfera, pongo un canto rodado, una cosa deforme, que tiene tamaño lineal A, de todas maneras, el tamaño no es una esfera, así que no es el radio, pero es el tamaño, es A por 3 medios de A, o algo por destino, el análisis dimensional es el mismo. Me va a decir que la fuerza va a ir como mu A u cero, porque cualquier otra dependencia no me van a dar las unidades. En lo que va a cambiar, si en vez de una esfera pongo una piedra, es en el factor numérico, en vez de 6 pi, que es lo que da para una esfera, me va a dar otro factor. Por ejemplo, si yo pongo una chapita de gaseosa, dependerá si la chapita de gaseosa está así, probablemente, el radio A, probablemente me dé un factor parecido a 6 pi. Si la chapita la pongo acostada, eso presenta una sección eficaz, digamos, mucho menor al flujo, así que el factor será mucho más chico. En fin, hacer el problema rigurosamente puede ser complicado, pero cualquier objeto de un cierto tamaño, que yo le ponga a un flujo viscoso, uniforme, la fuerza va a escalar así. Y es un resultado importante. Nada, eso te voy a decir. Hagamos otro ejemplo. Al menos que tengan alguna duda sobre este. Veamos otro flujo que es conocido y es relevante por sus aplicaciones, que se llama el flujo de Poisson. Es un flujo viscoso en el interior de un cilindro. Es un flujo viscoso en una tubería. Entonces, eso es relevante desde el punto de vista práctico para diseñar acueductos o oleoductos, o el flujo sanguíneo en venas y arterias, más otras varias aplicaciones que pueda tener. Es importante entender cómo fluye un fluido que es viscoso dentro de un cilindro, porque es el formato habitual. Para mover fluido de un punto a otro. Si el fluido fue ideal, el flujo ideal en un cilindro es medio trivial, o sea, porque al no haber la condición de contorno del fluido, entre el fluido y la pared interior del cilindro, sería trivial. El flujo puede deslizar libremente. Y entonces, es un problema sencillo, pero no es práctico. Porque en la práctica los fluidos son viscosos. Entonces, vamos a analizar cómo es este problema. Acá, como todos los problemas, o puedo plantearlo y resolverlo, olvidarme del teorema pi y plantearlo y resolverlo. O lo que voy a hacer yo es usar el teorema pi, en este caso anticipándome, es un problema que no hicimos. A menos que, por ahí lo hicieron el viernes pasado, puede ser, con Sofía. Hicieron este ejercicio. Hola. Ah, sí, creo que hicimos algo así. Hicieron esto. Bueno, entonces por ahí ya lo vieron. Pero en cualquier... Yo voy a plantear el teorema pi, que eso supongo que no vieron. Pero bueno, el que no estuvo el viernes, no lo hicieron. Se puede ver el teorema pi primero, ver el análisis dimensional, y después sentarse y hacer el problema. En cualquier orden es válido. Supongamos que el flujo es incompresible, o sea, es un líquido si quieren pensarlo así. Si no, podría ser un gasoducto también. Pero bueno, supongamos que es incompresible. Quiero analizar el flujo estacionario, o sea, cuando nada cambia con el tiempo. El fluido, el caudal que entra por la izquierda es igual al que sale por la derecha, ese tipo de cosas. Y el régimen de bajo número de reinos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, bueno, el número de reinos, o sea, la velocidad característica por la longitud, dividido el coeficiente de viscosidad, mucho más chico que uno. En ese límite, bueno, ahora les cuento. Uno tiene esta ecuación de Navier-Stokes, ρ por la aceleración, derivada parcial de U, más U es al gradiente de U, igual a las fuerzas, que serán menos el gradiente de presiones. Y la interacción esta nueva, que es Mu por el Laplaciano de U, si es incompresible, es así de sencillo, si no hay un término más. Esa es la ecuación exacta. Uno puede, es una ecuación vectorial, complicada, la puedo tratar de resolver, en cilíndricas, en este caso. Pero las varias hipótesis me permiten simplificar un poco las cosas. Fíjense que si yo supongo, busco la solución estacionaria, estacionaria quiere decir que nada, depende explícitamente del tiempo, que no es lo mismo que estático. Entonces, si la velocidad, entre otras cosas, no depende del tiempo, este término lo tiro. Y si el Reynolds es bajo, les recuerdo, el número de Reynolds es el cociente entre esta derivada convectiva, dividido el coeficiente de viscosidad. Si esto, dividido esto, es muy chico, quiere decir que el numerador es mucho más chico que el denominador, entonces tiro la derivada convectiva, porque es mucho más chica que la fuerza viscosa. Es un régimen particular, por supuesto, en el cual la velocidad con la que fluye es baja, o la viscosidad del fluido es alta, o el radio del cilindro es bajo, cualquiera de esas combinaciones. En términos relativos, este término es mucho más chico que ese. Reynolds chico no quiere decir 0,3, quiere decir 10 a la menos 4, o algo por el estilo, como para tirar un término respecto de otro. No es chico, es mucho menor que uno. Entonces, en este régimen, fíjense lo que pasa, en los flujos estacionarios de bajo Reynolds, uno termina tirando los dos términos de aceleración, con lo cual, fíjense que el roque multiplica también se va. El problema no depende de la densidad del fluido, en los flujos estacionarios de bajo Reynolds. Lo que uno termina teniendo en estos casos, como pasó también con la ley de Stokes, es un balance de fuerzas, un balance de fuerzas de presión y viscosidad, en este caso. Podría haber una fuerza gravitatoria o alguna otra. Entonces, nada, noten que en estos regímenes no dependen de la densidad. Con lo cual, uno, ahora, al hacer el análisis dimensional, la densidad del fluido, que es un parámetro que tendría que estar ahí en la lista, lo podemos descartar. Entonces, si pregunto, por ejemplo, ¿cuánto vale el caudal volumétrico? El caudal, no sé si lo aclararon en la práctica o si yo lo aclaré, si no lo hago ahora, el caudal volumétrico es el volumen que atraviesa una cierta superficie por unidad de tiempo. El volumen se mide en litros o en unidades de volumen, o sea, centímetros cúbicos, metros cúbicos sobre segundos. Ese es el caudal volumétrico. El caudal mastico es la masa que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. La relación entre el caudal volumétrico y el caudal mastico se da a través de ro, la densidad. Si uno multiplica por ro, el caudal volumétrico multiplicado por ro me va a dar el caudal mastico. Entonces, yo pregunto ahora el caudal volumétrico. El caudal volumétrico, o sea, volumen sobre tiempo, es una cantidad cinemática, o sea, involucrarlo, tiene entre sus unidades longitudes y tiempo. Entonces, de nuevo, hacemos la propuesta. Eso que me están pidiendo, el caudal volumétrico, ¿de qué cosas depende? Esa es una pregunta central donde uno pone en juego la intuición que tenga sobre el problema y es donde uno se puede equivocar. Eso voy a hacer un par de aclaraciones. Fíjense que me preguntan el caudal volumétrico. Lo que uno haría si resuelve el problema es calcular la velocidad en función de la posición dentro del cilindro. Y el caudal sería recién, una vez que tenga un perfil de velocidad de sacar adentro, integrar la velocidad en el círculo, en la sección del cilindro. Lo que quiero mostrar es que uno puede calcular ese caudal sin resolver el problema y sin hacer ninguna integración. Vamos a ver si sale. Para eso quiero hacer otra acotación que es que ¿por qué circula este fluido? Porque tiene que haber para que el fluido circule vaya de izquierda y si yo pongo el líquido acá adentro no se va a mover para ningún lado. No tiene por qué ir de izquierda a derecha ni de derecha a izquierda. Si se pone en movimiento es porque hay un gradiente de presión. Hay una diferencia de presión entre los estrellos. O porque si yo inclino un poquito el cilindro entonces ahí lo que hay es una diferencia de potencia gravitatoria. Se vuelca lo que está en el cilindro porque la gravedad hace lo suyo. Pero si está horizontal como un oleoducto o un acueducto lo que uno tiene que hacer es meterle presión de un lado para que salga por el otro. Entonces el forzante de este movimiento que uno quiere obtener es a través de un gradiente de presión. Uno aplica una presión extra de una punta y en este caso yo por ejemplo le pongo del lado izquierdo hay una presión P0 más delta P y del lado derecho solo P0. que está en delta P esa diferencia de presiones se aplica a lo largo de una cierta longitud que puede ser muy chica o muy grande según el problema concreto y si fuera un oleoducto que los oleoductos se extienden por centenares o miles de kilómetros hay que ejercer una presión realmente alta en un extremo para que el fluido recorra mil kilómetros o más de un extremo al otro pero bueno lo que importa es que uno ejerce una diferencia de presión a lo largo de una cierta longitud y el comentario es que el problema el caudal en este caso va a depender del delta P y va a depender de L pero en realidad va a depender del cociente porque tiene sentido que dependa del cociente de la diferencia de presiones aplicada en una cierta longitud el cociente es una estimación del gradiente de presión ese gradiente de presión es que aparece acá lo que estamos proponiendo es que sea uniforme si el gradiente es uniforme el gradiente será la diferencia de presión entre los extremos dividido la longitud y la propuesta es que depende de ese cociente ahí hay toda una cuestión conceptual digamos metida de entrada uno no tenía por qué saberlo ni suponerlo entonces uno hubiera dicho bueno Q depende de delta P coma de L y etcétera pero si nos convenzo de que depende del cociente ahorramos poco de esfuerzo y si no no pasa nada lo que pasa es que lo que sigue va a ser un poco más largo de lo necesario entonces depende supongan siganme el argumento por un rato de delta P sobre L depende del radio del cilindro y depende del coeficiente de viscosidad mu y supongamos que no depende de nada más por ejemplo uno podría poner rho bueno si es más denso o menos denso tiene que ser distinto entonces pone rho ahora yo escribí la ecuación un poco para mostrar que en este régimen rho desaparece pero es un poco de trampa acá uno empezó a plantear las ecuaciones eso lo puede hacer alguien que está cursando esta materia si no yo no tengo por qué saber que no va a depender de la de la densidad de masa entonces hubiera puesto espuriamente rho ¿qué riesgo hay con eso? ninguno grave o sea si yo pongo que lo que me piden depende de cosas de las cuales en realidad no depende no pasa nada pasa lo mismo que con el péndulo yo pensaba que dependía de la masa de la partícula y resultó que no depende en definitiva no pasa nada es mejor en ese sentido poner dependencias de más que dependencias de menos si pongo si yo no pongo me olvido de poner el radio el cilindro esto va a salir muy mal porque si depende del radio el cilindro pero si pongo rho va a salir bien me va a salir más largo menos elegante voy a poner dependencias que en realidad no van a estar pero en principio no cometo ningún error lo ideal por supuesto es poner las dependencias exactas que hay que poner para con el mínimo esfuerzo obtener un resultado entonces a ver las unidades Q que es lo que me piden es el caudal volumétrico como decía nos titúa el cubo sobre volumen sobre tiempo delta p sobre l es bueno la presión es fuerza por unidad de área el gradiente de presión o sea presión sobre longitud es fuerza por unidad de volumen fuerza es masa longitud sobre tiempo cuadrado o sea masa por aceleración dividido volumen dividido l cubo termina dando que delta p sobre l tiene unidad de masa sobre longitud cuadrado tiempo cuadrado las otras no les puse porque ya r tiene unidad de longitud multi unidad de m sobre longitud tiempo ya lo vimos antes de nuevo las dependencias son 3 1 2 3 las unidades son masa longitud y tiempo como suele pasar también son 3 entonces voy a una situación de nuevo donde n menos k más 1 vale 1 que sería lo óptimo en estos casos lo voy a hacer lo voy a hacer rápido y después voy a contar otra cosa donde esto no sea cierto si alguno de ustedes puso ro entonces n va a valer 4 para ustedes entonces si n vale 4 4 menos 3 más 1 vale 2 hay 2 números pi que quiere decir eso si tengo 2 números pi lo que ustedes van a obtener es que el caudal es igual a un cierto producto de parámetros por una función desconocida de un número pi que también habrá que calcular sobre el final de la transparencia vamos a llegar a una situación así si ustedes no no les convence que pueda depender del cociente del tapé sobre L y en realidad debería depender del tapé y L por separado lo mismo van a poner del tapé coma L entonces van a tener 4 dependencias 4 menos 3 más 1 da 2 entonces van a tener dos números pi y de nuevo no es lo ideal pero por ahí era lo correcto yo afirmo que no que no hace falta entonces igual acá entonces vuelvo a hacer lo que ya hicimos tantas veces entonces lo hago más o menos rápido alfabet y gamma son incógnitas las unidades de estas varias cantidades las tengo las pongo acá entonces este es el caudal longitud cuba sobre tiempo esto es delta P sobre L estas son sus unidades van a la alfa el radio el cilindro a la beta y el coeficiente de viscosidad a la gamma igualo exponentes de masa longitud y tiempo obtengo tres ecuaciones de nuevo tres incógnitas en este caso las incógnitas son alfa igual a 1 beta igual a 4 gamma igual a menos 1 y lo vuelco estos valores acá y obtengo que el caudal es proporcional a delta P sobre L dividido el coeficiente de viscosidad mu por el radio del cilindro a la cuarta si ustedes para ver si esto también está mal o plantean y resuelven el problema que por ahí lo hicieron el viernes pasado lo hizo Sofía o van a Wikipedia o algún libro de texto para verificar que esto esté bien lo que le falta a esto es una constante adimensional si ustedes ponían la densidad o alguna otra dependencia espuria además digamos esto no se queda acá lo que ustedes tienen que hacer es decir que esto va a dar esto que está escrito acá por una función de un nuevo número pi que ustedes tienen que poder construir entonces yo voy a hacer eso sin agregar dependencias espurias lo que voy a hacer sobre el mismo problema es hacer otra pregunta pero bueno esta frase lo que dice es que nada expresa lo mismo que construimos recién hago notar no más que la dependencia es muy fuerte con el radio depende fuertemente del radio si yo duplico el radio el caudal es 16 veces más grande es decir yo mantengo el gradiente de presión una manguera por ejemplo una manguera del doble de radio me da 16 veces más caudal manteniendo la misma viscosidad y la misma diferencia de presión entre los extremos eso es una dependencia muy fuerte y es lo que se conoce como la ley de Poisson este por el factor que va adelante que se los debo cambio la pregunta sobre el mismo problema o sea pregunto cuánto vale la velocidad el perfil de velocidad en este problema por las hipótesis que hacemos y por la simetría cilíndrica uno lo piensa en cilíndrica la velocidad tengo que tener la componente U sub Z que es la que importa U sub Z es la componente que me va a dar movimiento a lo largo del cilindro U sub Z la componente está simutal de cilíndrica adivino que es cero por la asisimetría que tiene el problema y U sub R esto no es tan fácil pero U sub R voy a suponer que es cero que no hay velocidad radial dentro del cilindro si el límite es de bajo Reynolds como en el que estamos o sea un flujo laminar o sea prolijo es el tipo un flujo laminar para que se den una idea es un flujo muy viscoso si yo trato de meter miel en un cilindro el movimiento va a ser muy laminar las líneas de corriente son muy prolijas es ese tipo de régimen si yo meto un borbotón de agua en un extremo de una manguera probablemente haya vórtices adentro de la manguera con lo cual ese sería un flujo de alto Reynolds y en ese régimen por ahí se rompen las simetrías del cilindro o sea si hay vórtices acá adentro o hay burbuja de aire obviamente estas simetrías no son ciertas pero en un flujo de bajo Reynolds presumiblemente U sub Z es cero y U sub R también me queda solo U sub Z y U sub Z dependerá de R y nada más U sub Z no depende de Z si U sub Z dependiera de Z la divergencia de U no sería cero tengan en cuenta que también hay que resolver para un flujo incomprensible como este divergencia de U igual a cero entonces U sub Z no depende de Z U sub R vale cero U sub Z vale cero estas son todas hipótesis a priori entonces uno va busca las expresiones en cilíndrica de el gradiente y también del Laplaciano tengan en cuenta cuando hagan esa búsqueda que hay que buscar el Laplaciano de un vector no es lo mismo el operador Laplaciano aplicado a un escalar tiene ciertos términos aplicado a las componentes vectoriales es distinto sobre todo si estamos usando coordenadas curvilíneas como las cilíndricas o esféricas entonces buscan en Laplaciano de un vector y saben que solo hay que arrastrar la componente Z y las derivadas respecto de R entonces uno plantea este problema no tiene mayores dudas de que una que tenga esas expresiones que es lo que hay que hacer y lo puede plantear y lo puede resolver pero acá en lugar de ponerme a hacer eso pregunto ¿cuánto vale el perfil de velocidades? solamente por una cuestión dimensional vuelvo a hacer sobre el mismo problema otra pregunta o sea ¿cuánto vale el perfil U sub Z de R? una vez que la geometría me dice que solo tengo U sub Z de R como vine diciendo recién y bueno U sub Z de R ¿de qué otras cosas depende? y bueno yo supongo que por supuesto de R de R minúscula acá hay una dependencia nueva con R minúscula con el radio cualquiera sea que vaya entre 0 y R mayúscula esta es la variable pero para el teorema pi es lo mismo una variable que un parámetro entonces U sub Z tiene que depender de R precisamente eso es lo que quiero obtener de R grande o sea del radio del cilindro también y acá adivino porque lo que obtuve recién es que yo puse que dependía de no de delta P y L por separado sino que depende del cociente del tapé sobre L y obtuve que por lo menos esta solución es compatible con esa pero también va como sobre mu por L entonces propongo medio osadamente que depende de esta combinación particular delta P sobre mu por L ¿por qué hago esto? porque fíjense que U sub Z es cinemática es longitud sobre tiempo R es longitud R grande de nuevo longitud en cambio delta P tiene unidades de masa porque delta P es fuerza por unidad de área y la fuerza depende de unidades de masa y mu también tiene unidades de masa entonces tanto delta P como mu son las únicas que tienen unidades de masa el resto no de manera que la dependencia tiene que ser con el cociente esto que obtuve es algo que yo podría también aprovechar o sea como el caudal no tiene unidades de masa y R tampoco entonces tiene que depender como el cociente delta P sobre mu no tiene masa es la manera de cancelar los kilogramos en este problema entonces esa experiencia digamos la aprovecho acá de nuevo si ustedes no lo hacen van a poner delta P sobre L coma mu y van a arrastrar una variable extra si hacen todo bien el resultado va a ser correcto pero por ahí no va a ser el más práctico entonces delta P sobre mu por L reviso las unidades de todas esas cosas y tiene unidades de 1 sobre LT efectivamente este cociente ya no tiene unidades de masa que son cinemáticas y entonces lo enchufo acá donde lo demás también es cinemático entonces planteado así este nuevo bueno el problema no es nuevo esta nueva pregunta sobre el viejo problema ahora N vale 3 R chica R grande y esto y K vale 2 ahora porque todo es justamente por construcción K vale 2 porque solo tengo longitudes y tiempos si ustedes dejan mu por separado entonces N valdría 4 y K valdría 3 de todas maneras esta cuenta va a ver lo mismo N menos K más 1 va a valer 2 en cualquiera de los dos casos va a ver dos números si N menos K más 1 vale 2 lo que me dice el teorema ya no es que pi es constante sino que pi es igual a una función desconocida de este otro número pi adimensional yo tengo que buscar dos números pi ahora eso yo lo hice medio por fuerza bruta digo yo tengo que buscar U sub Z que dependa de estas tres cosas delta P sobre mu L es 1 sobre LT y lo que yo tengo que obtener es una velocidad entonces tengo que multiplicar esto por una longitud al cuadrado pero tengo dos tengo R chica y R grande y tengo que hacerlas participar a las tres acá cuando tengo que buscar varios números pi la gracia es que todas estas dependencias participen si estos parámetros no aparecen en un número pi tienen que aparecer en el otro los tengo que usar a todos porque yo para ser coherente conmigo mismo si yo dije que U sub Z depende de esto en algún lado estas dependencias tienen que estar no puedo saltear ninguna entonces si yo quiero una velocidad en términos de esto bueno esta dependencia ya me da 1 sobre longitud tiempo o sea los tiempos ya me los da bien lo que tengo que hacer es multiplicar por una longitud cuadrada para obtener una velocidad tengo 2 a disposición entonces elijo R mayúscula entonces digo que esto va como R mayúscula cuadrado por esto y ese es mi número pi U sub Z es delta P sobre mu L por R cuadrado todo esto tiene unidades de velocidad hecho así a mano ahora en todo esto hay una variable que no estoy usando que es R minúscula pero tengo que inventarme otro número adimensional ese otro número adimensional tiene que intervenir R chica y entonces es fácil otro número adimensional con esto es R chica sobre R grande entonces esto es lo que hago depende de una función desconocida de R chica sobre R grande en este caso tengo dos números si lo hice a mano lo podría hacer como hicieron lo anterior pero bueno la idea es si uno tiene cada vez un poquito más de cancha entonces propongo formas distintas de abordarlo entonces me siguieron hasta acá o bueno si no pregunten ahora enseguida terminamos a ver el chat me parece que el chat no lo puedo ver tengo maximizada la pantalla déjeme terminar y después con gusto si hay varias preguntas las doy acá lo que pasa es que acá no es esta situación donde tengo dos números pi y si tengo más de un número pi necesariamente aparece una función que es incógnita no conozco esta función entonces esto suena un poquito más realista el teorema pi me dejó un poco en mitad del río acá yo quería el perfil de velocidades y obtengo algo que se parece pero bueno y esta función cuánto vale no tengo idea entonces hay una recapacita y piensa que tampoco era justo pedirle a Buckingham que me resuelva todos los problemas de fluidos acá me deja a mitad de camino de todas maneras un sub z queda adimensionalizado con todos estos parámetros o sea es dicho de otra manera esto lo puedo pasar dividiendo todo este factor lo paso dividiendo y me queda el número pi la velocidad adimensional que la expreso como una función adimensional de este cociente de radios si lo que tengo es que hacer un código numérico para integrar y obtener la F de todas maneras es conveniente pasar por acá y hacer esto y no escribir un código numérico donde cuando tenga que poner delta P lo voy a poner en pascales por metro el radio en metros a las computadoras no les gusta las cantidades en unidades que son estándar pero que no son lógicas porque perfectamente alguna de estas cantidades por ahí tengo que poner 10 a la 8 10 a la menos 7 y las computadoras no se llevan bien con eso entonces de todas maneras es conveniente adimensionalizar el problema y si tengo que caer en algo numérico trabajar con la versión adimensional de las cantidades acá por ejemplo tengo que aplicar una condición de contorno por supuesto hay una condición de contorno que tendría que aplicar si resuelvo el problema que es que la velocidad U sub Z tiene que ser 0 en el radio del cilindro U sub Z en R chica igual a R grande tiene que ser 0 esa condición se traslada a esta F que no sé cuánto vale pero más vale que F evaluada en 1 o sea cuando R chica si R igual R grande valga 0 o sea F de 1 tiene que ser 0 ahí tengo algo sobre la función entonces para terminar yo les pongo si ustedes lo hicieron el viernes perfecto si no lo harán cuando sea cuando planteen el problema en cilíndricas y estacionario y que se yo el resultado correcto es este delta P sobre 4 muele o sea este 4 que está acá no iba a salir con un análisis dimensional hay que hacer la cuenta bueno y R grande cuadrado menos R chica cuadrado que tiene que ver eso con lo que adivinamos nosotros bueno sacan R grande cuadrado factor común y ya está y la función F F grande termina siendo 1 menos R chica cuadrado sobre R grande cuadrado una función que cumple la condición de contorno como tiene que ser esto lo que me da es un perfil con forma de parábola ¿no? este perfil de velocidades bueno vale 0 en la pared y se va maximizando hacia el eje del cilindro cuando R chica vale 0 la velocidad es máxima sobre el eje de simetría y vale bueno esto que está escrito acá esa es la velocidad máxima si uno quiere calcular una vez que tengo esto es fácil calcular el flujo lo que tengo que hacer es integrar esto en la superficie del cilindro entre R chica igual a 0 y R chica igual a R grande hago la integral de superficie ¿no? la integral de superficie pero como la tengo axisimetría la integral angular vale 2 pi lo que hay que hacer es 2 pi por la integral del diferencial de R chica R chica que es el cacobiano que hay que poner en cilindriga por toda esta expresión integro eso los dos términos por supuesto y bueno y van a ver que va a dar la verdad que no sé que va a dar hay que hacer la cuenta va a aparecer un pi y el 4 que me va a aparecer un factor numérico acá que van a poder averiguar cuál es bueno lo puedo dejar acá con casi menos 10 y por qué no hacemos intervalo hasta las hasta las 11 o las 5 buenas y si tienen consulta pregunten qué tal Nacho cómo va bien bien voy a qué tal y qué tal